¿Quieres un calefactor alucinante, bueno, inteligente y con un consumo muy contenido? Pues nada, aquí lo tienes, Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Intro y comenzamos. Hola a todos, bienvenido o bienvenida a este humilde canal que quiere traerte los mejores productos y recomendarte lo mejor. Hoy vamos a hablar sobre el calefactor inteligente Xiaomi Mi Smart Space Heater S, que es una de las opciones más populares en el mercado de los calefactores y como no, viniendo de Xiaomi, pues ha de ser inteligente. Vamos primero con su aspecto, está fabricado en aluminio lo que le confiere una excelente eficiencia energética y calorífica. La carcasa es resistente al agua, así que esta impermeabilidad lo habilita para usarse en baños. Es compacto con un diseño como es habitual en Xiaomi, minimalista y en color blanco, con esquinas redondeadas, patas antideslizantes, peso de 5,7 kilos y con estas medidas que veis. En este caso el radiador despide aire caliente frente a ti por la parte delantera y por la parte superior hacia arriba. Y mira esta curiosidad, ¿ves esta barra de metal? Pues no solo un asa, ¿no? Está pensada también para colgar toallas u otras prendas a calentar hasta un kilo y medio. ¿Qué te parece? En uno de los laterales podéis encontrar los botones táctiles para temperatura, el temporizador y dos modos de potencia. Pero la gracia de este radiador es que puedes hacerlo desde el móvil gracias a que tiene conectividad wifi y es compatible con la aplicación Mi Home, así como asistentes de voz, Google El Assistant y Alexa, con las que podrás hacer de todo, controlar la temperatura y programarlo. Tiene un termostato digital muy preciso regulable a 6 niveles 18, 20, 22, 24, 26 y 28 grados y un temporizador que puede ajustarse a 1, 3 y 5 horas. Tiene 3 modos de funcionamiento diferentes, automático, manual y de programación. En lo relacionado con la seguridad, cuenta con un sensor de protección frente a sobrecalentamiento, interrupción de descarga y bloqueo infantil. Y vamos a la chicha, ¿cuánto calienta? Pues tiene una potencia de 2200 vatios, que es mucho, así que te sorprenderá que es incluso ideal para espacios de hasta 50 metros cuadrados. Calienta muy muy rápido, de ello no solo presume Xiaomi, lo verás en la experiencia de usuario. Aquí podéis ver un gráfico en el que Xiaomi nos explica que el radiador alcanza algo más de 36 grados partiendo de 23, es decir, que sube más de 13 grados en una hora. Para esto del consumo que me interesa mucho, nos vamos a remitir a un muy buen artículo publicado por nuestros amigos de mundosiaomi.com, cuyo enlace os dejo abajo por si le queréis echar un vistazo, donde se han molestado en hacer unas pruebas y publicar sus resultados. Según estas pruebas, en un salón pequeño, pasaron de 12 a 21 grados en menos de media hora. Según sus pruebas, el consumo de energía en una hora fue de 1,57 kWh. Multiplica por tu tarifa y verás que es un consumo muy moderado. Es realmente eficiente e incluye un sistema de control de la temperatura inteligente integrado por el cual cuando alcanza la temperatura marcada, se para o frena para mantener la estancia a la temperatura establecida. Del mismo modo, si la temperatura es inferior, empieza automáticamente a calentar hasta llegar a ella. Como consejo de uso, se recomienda tenerlo un rato a tope con puertas y ventanas cerradas hasta conseguir una buena temperatura y luego bajarlo a la temperatura que quieras. Como dice Xiaomi, el efecto térmico funcionará mejor una vez precalentada la habitación. Si estás buscando un calefactor inteligente, bueno, eficiente, bonito y con una relación calidad-precio buena, acte con él. Las reviews y experiencias de usuario lo avalan por completo. Una vez más, espero haberte servido de ayuda. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete para ayudarme a mejorar este humilde canal, comenta, comparte y hasta el siguiente.